Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Iniciamos lo más relevante de la información. Ya ve usted que ha venido disminuyendo el número de contagios de COVID aquí en el estado de Nuevo León. Pues el día de hoy, lo que ya se anticipaba, el día de hoy hay mayor flexibilidad en cuanto a actividades económicas. Esperemos que esto no nos vaya a llevar a un regreso a incrementar de nueva cuenta los contagios y los indicadores de la pandemia. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la buena noticia el día de hoy es que se están reactivando algunos giros de entretenimiento, algunos giros que habían estado restringidos al día de hoy. También los que ya estaban operando les permiten ampliar el horario, así como el número de personas en cuanto a los aforos o capacidades de los establecimientos. Hoy reportamos 805 contagios, 39 defunciones. Tras anunciar la baja en el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19 en el estado, el secretario de Salud Manuel de la O anunció la reactivación de negocios, el incremento en el aforo y la liberación de los horarios a partir del próximo lunes 20 de septiembre. Nos ajustamos a las disposiciones municipales, a las disposiciones de otras dependencias, pero Nuevo León no tendrá ninguna restricción de horario. Hoy los indicadores de salud nos lo dicen, están muy bien los indicadores, vamos bajando. Al registrarse cuatro indicadores en color verde, cuatro en color naranja y dos en rojo, la Secretaría de Salud anunció el aumento en el aforo al 70% en los negocios que ya estaban abiertos, es decir, plazas comerciales, zapaterías, tiendas de conveniencia, restaurantes, hoteles, tiendas departamentales e iglesias. Asimismo, se anunció la reactivación de antros, bares, cantinas, con ciertos centros nocturnos al 30%. Las clases presenciales pasan de dos a cuatro horas y los planteles que habían sido cerrados por contagio volverán a abrir el lunes. Y hoy se abre la economía, prácticamente hay muy, muy pocas restricciones en Nuevo León. Pero aquí quiero hacer una recomendación a todos ustedes. No bajen la guardia, no se descuiden, utilicen el cubrebocas, no se lo quiten cuando estén cerca de otras personas. Guarden la sana distancia, cuídense, la vida no retoña. Este jueves, el reporte de contagios fue de 805 personas, 1,078 hospitalizados, 244 intubados y 39 defunciones. Se anima, Niño Torres, Noticieros Televisa. Vamos a mostrarle en pantalla entonces cuáles son las disposiciones que están vigentes aquí en el estado de Nuevo León a partir del lunes 20 de septiembre. El aforo al 70%, todos estos giros que vemos en pantalla ya estaban funcionando, nada más que la capacidad autorizada era de apenas un 50%. Ahora se permite que reciban hasta el 70% de su respectiva capacidad. Y hablamos de centros comerciales, de tiendas departamentales, los mercados de abastos, los restaurantes, los salones de eventos sociales, los hoteles, las áreas comunes como las albercas, las tortillerías, las panaderías, las farmacias, florerías, ferreterías, las tiendas de conveniencia, carnicerías, mercados rodantes, todo esto puede estar al 70% ya de capacidad a partir del lunes. Panteones, cines, circos, albercas, clubes deportivos, zoológicos, casinos, guarderías y estancias infantiles, gimnasios, ligas deportivas para adultos, congresos, museos, teatros, iglesias, todo al 70% de su capacidad. Al 50% a partir del lunes 20 de septiembre, lo que estaba al 30 sube al 50, que son los estadios, plaza de toros, graduaciones, salones de fiestas infantiles, renta de quintas, boliches, ligas deportivas, infantiles, parques públicos, turísticos y privados, todo esto al 50%. Reapertura y aforo al 30%, importante subrayarlo aquí, los conciertos, se puede entonces ya recibir a los seguidores de los artistas y grupos musicales, pero solamente al 30%, como ya lo vimos en algún momento, ahora se permite de nueva cuenta la realización de conciertos y festivales de música, bares y cantinas ya pueden reabrir, habían estado cerrados, los billares, los centros nocturnos, antros, discotecas, las quermés y ferias, los juegos mecánicos, albercas públicas y fiestas patronales, ahora pueden entonces reabrir y con un aforo permitido de solamente el 30%, y esto es a partir del próximo lunes 20 de septiembre. Algo también importante en cuanto a restricciones para escuelas en donde se llegue a detectar algún caso de COVID, es que ya no hay que cerrar la escuela completa, ya no hay que suspender la actividad presencial en toda la escuela, solamente, solamente en el salón de clase en donde se llegue a detectar, a confirmar algún caso de COVID. Ya ve usted que se habían desatado por ahí algunas, desde luego, molestias y reacciones, protestas por parte de directivos de planteles educativos, sobre todo escuelas privadas, dábamos el dato hace unos días que habían cerrado al menos 17 instituciones educativas, la mayoría de estas escuelas privadas, debido a contagio de COVID, pero un contagio y la determinación era cerrar toda la escuela. Bueno, ahora la determinación cambia, si se llega a confirmar un caso de COVID en un plantel educativo, quienes tienen que regresar a casa son solamente los compañeros de clase de ese salón en donde se haya confirmado el caso. Yo creo que está por mucho más entendible y por mucho más lógica esta medida aquí anunciada el día de hoy por las autoridades. También que las clases presenciales a partir de lunes puede ampliarse, ahora pasan a ser de cuatro horas la jornada de clase presencial. El aforo permitido sigue siendo el mismo del 30%. Como le decía, si un alumno da positivo a COVID, solamente cierra ese salón, solamente suspende clase presencial ese salón de clase en donde esté el caso de COVID. Y si es un caso sospechoso, se envía a casa al alumno y si se descarta el diagnóstico, pues entonces puede regresar al salón. Así está la determinación, ahí lo dejamos un momento en pantalla porque seguramente los padres de familia tenían mucha duda al respecto de lo que estaba entonces sucediendo con respecto a esta, pues el regreso a clases presenciales y pues lógicamente se habían presentado ya por ahí algunos contagios y entonces la determinación es la que acabamos de mencionar. Si hay un caso confirmado, bueno, pues entonces solamente el salón de clase es el que se regresa a su casa.